Bueno, gracias por seguir en Sintonía. Y para ahondar en cómo se encuentra Nicaragua, vamos a establecer un contacto vía telefónica con el coordinador del Movimiento 19 de Abril en la localidad de Masaya. Vamos a conversar con Yubran Suazo Herrera, dirigente del Movimiento 19 de Abril. Yubran, bienvenido a CB24. Muchas gracias, Andrea, por el espacio. Bueno, fíjese, Yubran, han sido ya más de 60 días. Estamos hablando de más de dos meses de protestas que no han cesado, protestas que la oposición o la sociedad civil, para no llamarlo oposición, sociedad civil, estudiantes, empresarios, Iglesia Católica, madres, estudiantes, se encuentran manifestando y exigiendo la salida del binomio presidencial de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Sin embargo, pues está sobre el tapete una mesa de diálogo y también hay varias iniciativas internacionales en curso para tratar de buscar una salida pacífica a la crisis que enfrenta Nicaragua actualmente. Masaya ha sido protagonista de los sucesos en los últimos días. Además, pues lamentablemente, también ha contado muertos en estos días, en estas semanas. ¿Cómo se encuentra Masaya actualmente y qué esperan ustedes del movimiento 19 de abril de todo lo que pasa en el diálogo nacional? Sí, bien, mira, Masaya ha sido la cuna de la resistencia cívica a nivel nacional durante estos dos meses. Lamentablemente, tenemos 35 familias que hoy están de luto, producto de la represión fuerte, que han sido víctimas a toda la población de Masaya por el régimen de Ortega y de Murillo. Nosotros como movimiento civil, de igual forma que la Alianza por la Justicia y la Democracia a nivel nacional, estamos sumando esfuerzos para lograr la salida del régimen de Ortega de una manera pacífica y apostamos a este diálogo nacional, aunque consideramos, y es necesario dejar claro de que no vemos una voluntad política por parte del régimen de Ortega y de Murillo, con respecto a las personas que están siendo partícipes de esta mesa plenaria del diálogo, como es el canciller Moncada. Una pregunta, si tuviéramos que describir cómo se encuentra Masaya hoy, ¿cómo la podrías describir? ¿Continúan los tranques, la comunidad de Masaya continúa colocando estos tranques a lo largo de todas las vías que intercomunican a Masaya con la capital? ¿Cómo está Masaya actualmente? Masaya se encuentra en una relativa calma, pero con altos niveles de tensión, ya que desde hace aproximadamente cinco días que la policía logró reforzar su fuerza e ingreso también de paramilitares, quitaron algunos tranques que estaban sobre la carretera principal que conduce hacia Masaya, viniendo de la capital, ¿verdad? Y a lo interno de la ciudad lograron limpiar, es la campaña, el término que ellos utilizan, limpiar algunos barrios, pero Monimbó, que ha sido el corazón de esta resistencia, aún mantiene sus tranques firmes y han estado siendo asediados fuertemente todas estas noches. Casualmente, la noche de ayer hubo un fuerte enfrentamiento en el sector este de nuestra ciudad con querer ingresar fuerzas paramilitares y acompañados de la Policía Nacional al barrio de Monimbó. Yubran, tú que has sido testigo de excepción de lo que ha ocurrido en Masaya y en todo el territorio nacional en las últimas semanas, ¿cómo describes tú el actuar de estos grupos paramilitares? Nos estás diciendo que ellos entraron y limpiaron la ciudad, limpiaron Masaya, y que anoche, pues, en Morimbó hubo allí una presencia de estos grupos paramilitares. Para la comunidad internacional, ¿cómo describes tú cómo actúan estos grupos paramilitares? ¿Cómo llegan a tomar las localidades? ¿Llegan acompañados de la Policía? Se ha dicho mucho y se ha visto algunas fotografías, algunos registros documentales que estos grupos parapoliciales llegan acompañados de la Policía algunas veces inclusive en vehículos de alcaldías y o de cuerpos oficiales. ¿Cómo actúan estos llamados colectivos de la juventud sandinista? Bueno, es excesivo y arbitrario la fuerza policial que también se encarga más que todo de resguardar la seguridad de los grupos paramilitares o fuerzas de choque del orteguismo. Ellos irrumpen de manera violenta contra la humanidad de los muchachos que se encuentran en las diferentes barricadas y es por eso que hay una cifra mortal de 35 Masaya que perdieron la vida en esta defensa, en esta lucha cívica. Aquí en Masaya sucede un caso muy particular en el alcalde el ingeniero Noguera fue quien ha estado liderando estas fuerzas de choque que se han reprimido a la población de Masaya. Es por esa razón que nosotros del movimiento 19 de abril hace responsable intelectual de la muerte de estos 35 hermanos ya que él ha sido quien ha promovido este tipo de movimientos al interno de nuestra ciudad y es quien abastece de suministros de armas artesanales ya sea también armas de fuego para reprimir y asediar a la población. Masaya ha estado en un constante asedio es también importante mencionar que han visitado algunos barrios de nuestra ciudad con la intención de sacar de las casas a muchos muchachos que estuvieron participando en este resguardo de la barricada en la elaboración de la barricada que ha sido un método de defensa de la población ya que también Masaya fue atacada fuertemente por los saqueos en los cuales muchas familias de la ciudad y negocios privados fueron totalmente destruidos por estos grupos orteguistas que han sembrado el terror y el miedo en nuestra población. Bueno, Yubran, tú nos hablas de 35 familias en Masaya que están de luto pero son más de 280 las familias en toda Nicaragua que están de luto hoy porque perdieron a un hijo a un hermano a un padre a una madre ahora te pregunto actualmente en Nicaragua se encuentran organismos internacionales la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se encuentra allí el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también envió una misión a Nicaragua que pues están de alguna manera siendo veedores de este diálogo nacional la Unión Europea se pronunció en las últimas horas y pidió al gobierno de Nicaragua el cese de la violencia inmediata y además cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Qué esperan ustedes del movimiento 19 de abril? Un movimiento que además surgió de los acontecimientos ustedes no estaban organizados antes ustedes surgen este movimiento surge de lo que ocurre en Nicaragua a partir del 19 de abril ¿Qué esperan ustedes de este diálogo nacional? Bueno nosotros como te decía anteriormente esperamos que haya una disposición una voluntad política por parte del régimen de Ortega en parar la represión y la persecución de manera selectiva a muchos dirigentes nacionales y locales en todo Nicaragua nosotros consideramos que no se puede seguir manchando de sangre y englutando a las familias que actualmente han alzado su voz en contra de estas fuerzas del orteísmo que han venido reprimiendo y sembrando el miedo como mencionaba y lo hacía público ayer la ANPDH quien coordina el doctor Leiva son más de 285 fallecidos y lamentablemente dentro de ellos niños menores de edad que han sido víctimas de esta agresión de esta violación de los derechos humanos Nicaragua actualmente se encuentra sumergido en una grave crisis de derechos humanos las libertades en Nicaragua actualmente no se respetan y es por eso que nosotros desde el movimiento 19 de abril y también que alzó la voz en la alianza cívica por la justicia y la democracia demandamos al gobierno la presencia de estos organismos para que sirvan de garante ante esta situación crítica que está atravesando nuestro país nosotros tenemos muchas expectativas con respecto a la visita del alto comisionado para los derechos humanos pero también estamos conscientes que la única solución la podemos brindar al final solo únicamente los nicaragüenses exactamente eso es lo que te iba a preguntar ¿crees tú que la presión internacional podría ayudar a la solución de esta crisis? bueno ya me has dicho que sí pero que definitivamente la solución está en manos en poder de los propios nicaragüenses pero son más de dos meses el presidente Daniel Ortega en este en este transcurso de tiempo ha aparecido no sé dos veces tres veces y a mucho su esposa si habla constantemente y su última intervención pues de alguna manera minimizó la protesta ciudadana además justificó la represión y este esta limpieza que hacen los colectivos afectos al oficialismo justificándola y de alguna manera hasta haciendo una analogía religiosa mi pregunta antes de terminar ¿crees tú realmente que esta presión internacional va a ayudar o a acelerar que se encuentre una solución a la crisis sociopolítica que ya tiene más de dos meses en el país? Claro que sí nosotros creemos de que la presión internacional el apoyo de la comunidad internacional va a facilitar la salida del régimen de Ortega nosotros como ciudadanos como movimiento estamos conscientes de que la lucha tenemos que continuarla hasta como el día de hoy hemos venido de manera cívica y pacífica Rosario Murillo desde que iniciaron estas protestas cívicas ha venido tachando de vándalos de minúsculos a nosotros que hemos sido el más alto porcentaje de la población el gran porcentaje de la población que ha dicho un basta ya a la represión basta ya a la persecución pero sobre todo basta a nuestras libertades en Nicaragua era un delito y continúa haciéndolo expresarnos en contra de este gobierno porque las fuerzas paramilitares salían en determinadas marchas y las conocidas contramarchas que convocaba el gobierno con el propósito de amedrentar e intimidar y callar la voz de este pueblo que muchas veces estuvo en contra de reformas constitucionales de leyes que eran agresoras al bien común bueno conversábamos con Yubran Suazo Yubran ha sido un placer conversar contigo sabemos que han sido semanas agotadoras y esperamos igual que el resto de la comunidad internacional que Nicaragua tenga una salida pacífica y que además sean los propios nicaragüenses que busquen esta salida pacífica a la crisis que atraviesan actualmente gracias Yubran muchas gracias a vos Andrea te agradezco bueno conversábamos con Yubran Suazo de dirigente y además miembro del movimiento 19 de abril de la localidad de Masaya Masaya recordemos ha sido atacada en las últimas semanas fuertemente ha sido como lo dijo el propio Yubran la cuna de la represión en estos últimos días y esta ciudad lamentablemente en este lugar 35 familias están de luto por la represión 35 de las más de 280 familias que hoy lloran a un familiar que murió por la represión y la violencia en las protestas en Nicaragua que tienen más de dos meses vamos a la pausa en breve continuamos con más información aquí en Cera24 ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!